Esta es la pasión de un pueblo con la que hemos sufrido pero también con la que nos hemos llenado de alegría y de infinita gloria generaciones enteras han vibrado con cada jugada y en cada triunfo en estos 95 años de historia escarlata en cada lugar de Colombia siempre estará un hincha americano alentando a su equipo desde el Pacífico y Caribe hasta la región andina la orinoquía y Amazonía para todos ellos llega la edición especial aguardiente caucano América de Cali la pasión de un pueblo el exceso de alcohol es perjudicial para la salud Roy Basel expende bebidas envejantes a menores de edad y mujeres embarazadas gracias por ver el video gracias gracias Gracias.